Por fin, el gran momento gran que estamos tanto esperando y tanto anhelando ha llegado. Tenemos en nuestras manos el gran micrófono gran. Obviamente un micrófono con muy buenas reseñas, muy buena reputación. Está dentro de un ranking de los mejores micrófonos USB que existen en la historia. Y obviamente estamos hablando de la marca El Gato, como otra marca iba a ser, ¿no? El Wave 3 del Gato. Así que bueno, vamos a empezar a abrir, vamos a ver con qué nos encontramos dentro de esta hermosa caja. Obviamente que hay otra subcaja, como era de esperarse, donde vamos a tener todo el contenido de él mismo. ¿Qué vamos a ver dentro de esta caja? Bueno, vamos a abrirla y vamos a tener en primera instancia el manual, obviamente, que nos va a dar, mejor dicho, más que manual, un instructivo que nos dice las especificaciones que nos vamos a encontrar en el micrófono. Ahí vamos a ver una caja. Esta caja seguramente contenga los cables, los cables para hacer la conexión hacia nuestro dispositivo, a obviamente la computadora. Y dentro tenemos el micrófono. Gran micrófono, gran envuelto como si fuese uno de los mejores regalos que obviamente que es un autorregalo de primera. Y bueno, ahí obviamente sacamos el resto del contenido que hay en la caja, como podemos ver. Y vamos a ver qué es lo que encontramos dentro de esta tela. Es una tela dentro de un envoltorio tipo tela, tipo nylon, pero muy muy buena calidad para que no se rayen. Obviamente este es positivo. Y ahí lo tenemos. Miren qué maravilla estamos observando ahí. La parte superior obviamente se puede mover a nuestra necesidad. Y estamos teniendo un tacto muy muy agradable. Si bien es plástico, es un plástico robusto. Es un plástico de muy buena calidad. Y la parte inferior ya sí es pesada. Obviamente tenemos una goma, podemos desenroscar la base muy muy sencillamente. Ahí se nota la calidad del producto simplemente con eso. Y la parte superior, como bien dije, al ser plástico es muy muy liviana. Lo cual nos va a permitir conectarlo o mantenerlo en cualquier posición, en cualquier brazo que fuese. Además que obviamente viene un brazo propio de lo que es el gato. Ahí lo estamos haciendo una especie de análisis táctico. Y bueno, ahí estamos nuevamente conectándolo en lo que es la base. También cabe destacar de que nos trae dentro de lo que es suyo un adaptador que ya lo vamos a ver. Ahí estamos desenvolviendo el cable. El cable está muy bueno. Es un cable muy muy largo. Si bien es un cable común de clase C a clase A para poder conectarlo fácilmente. También es válido decir que es muy largo y eso está muy muy bueno. Y ahí tenemos obviamente el adaptador que nos va a permitir conectarlo, sacarlo de la base y conectarlo en un brazo. Y acá continuamos con la prueba de esta hermosura. Obviamente lo que ustedes están escuchando es mi voz por medio ya de El Gato Wave 3. Obviamente me están escuchando alejado porque este micrófono es un micrófono cardoide. ¿Qué quiere decir? Que realmente el sonido lo toma desde un solo lado, de una sola cara que es la cara delantera. Bueno, nosotros sin embargo vamos a ganar, vamos a aumentar el sonido por medio de la ganancia. Ahí subimos y miren cómo se escucha. O sea, yo estando atrás inclusive se escucha muy pero muy bien. Obviamente que no es lo mismo que estar acá adelante. Son cosas diferentes. Pero es un punto plus que también lo tomo en cuenta. Sin embargo, si comenzamos a bajar el nivel de la ganancia, ya llega un punto que ya no se escucha más. Y volvemos nuevamente a subir el nivel de ganancia. Cabe destacar que en ese momento no escucharon nunca cuando bajo y subo. Miren, no se escucha el movimiento de la perilla que eso es algo muy bueno. Si obstante, cuando presionamos el botón. ¿Y para qué vamos a presionar ese botón? Bueno, porque tenemos tres selectores diferentes. ¿Qué son esos selectores? El primero nos va a permitir modular lo que estamos diciendo que es la ganancia del micrófono, el nivel de la ganancia. El segundo, si presionamos, escuchen cómo se escucha. Ahí se escuchó. Va a ser para controlar solamente los auriculares porque la parte trasera trae para conectar un conector hembra de Jack 3.5. Si presionamos nuevamente, nos va a permitir hacer una mezcla entre los dos niveles. Pero bueno, son puntos muy buenos a tener referencia cuando querramos escuchar nuestra propia voz en crudo. Obviamente porque es la que sale del Jack 3.5. Perdón, 3.5 sin necesidad de interactuar con el software que ya vamos a ver en pantalla. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Pero principal también cabe destacar la parte trasera, que es lo que yo estoy diciendo, que es la entrada de lo que es el USB-C. Y del otro lado tenemos el Jack 3.5. Y ya miren cómo cambia que yo hable de adelante direccionalmente. Y sobre la parte superior tenemos un touch, un botón táctil, que lo que va a hacer, va a poner mute obviamente el micrófono y va a variar la luz de adelante, que es una luz blanca tipo celeste, a rojo. Y eso nos va a indicar de que prácticamente ya perdió lo que es el sonido. Para obviamente mutearlo. Ahí vamos a aumentarlo y vamos a ver el rango que toma. Miren, yo voy para atrás, voy bien, bien lejos. Nos ponemos acá. Hola, no sé si me veo. Y se sigue escuchando. Y se sigue escuchando bastante bien. Obviamente estoy lejos. Pero, miren esto. Miren, ¿escucharon? La primera se escucha y ya la segunda se pierde. ¿Vieron? Eso es un sistema propio que tiene con dos micrófonos en alto y en bajo, que lo que hace es cuando detecta al primero que hay un sonido fuerte, lo satura. Y para que no sature, mejor dicho, lo frena. Miren esto. ¿Vieron? Se escucha apenas y después lo baja. Lo cancela totalmente porque es otra de las maravillas que presenta esta combinación de software y hardware. Es una genialidad. Con todas las letras. Y obviamente toma las voces más que bien. Unas voces estupendas, espectaculares. Y uno puede jugar así un poquito más y hacer estragos. La verdad que está muy, muy bueno. Y ahora, obviamente cabe destacar de que no hay ruidos. ¿Por qué no hay ruidos? Porque hay que decir un poquitito toque. Puse un solo filtro, que es el filtro noise. Vamos a ver acá, obviamente, en la máquina, el software. Este es el software de Wavelink, que es el gran software, gran, que nos permite hacer magia con todo. Bueno, ¿qué es lo que hace este software? Acá tenemos la pista de lo que es el micrófono. Y tenemos, obviamente, dos volúmenes. Este volumen de la derecha es el volumen de salida al stream. Y el volumen de la izquierda es el de retorno de nuestros auriculares, lo que nosotros queremos escuchar en crudo, o como queremos escucharlo, lo vamos a ir regulando por ahí. Entonces, nosotros podemos escuchar una cosa por auriculares, y obviamente está transmitiendo otra, que eso es una genialidad. Y acá, obviamente, vemos qué mezcla de monitorización. Yo lo estoy escuchando en este momento que estoy transmitiendo. Perdón, que no estoy transmitiendo, que estoy grabando. Y a su vez, la salida de grabación está saliendo por la salida de stream, como vemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo le dije que puse? Acá puse el gato noise removal. ¿Qué pasa si yo lo saco? Miren esto. Yo lo desactivo. De acá y de acá. Listo. Ahí lo desactivé. Te voy a poner así para volver a escuchar nuevamente mi voz. Y miren esto. Miren, ¿eh? Lo pongo así lejos. Vamos a irnos lejos como hicimos recién. Miren esto. Y yo acá me pongo lejos. Pero miren qué pasa si respiro. Y estoy lejos. Escuchan cómo ahí ya empieza a tener diferente color. Entonces, depende si quiere hacer ASMR. Y todas esas cosas que le gusta hacer a la persona con los sonidos. Esas cosas que no es lo mío. Pueden estar utilizando esto. Pueden hacer mucha más ganancia de diferentes lugares y demás. Hay montones de software que trae justamente la incorporación de la utilización de este hermoso Gato Wave 3. Que nos va a permitir utilizar todo esto que estamos hablando. Realmente, como estoy diciendo, estas son mis primeras experiencias con lo que es el Gato Wave 3. Con lo que es tanto software como hardware. Y si me preguntan, ¿vale la pena? La respuesta es sí. Obviamente que lo vale. Así que bueno, a partir de hoy vamos a mejorar un montón lo que son nuestros directos, nuestros Twitch de un hacker en capital. Así que vamos a ver qué nos trae de bueno la experiencia del Gato Wave 3 en todos estos tiempos de acá en adelante. Aquí vamos a ver qué nos trae de bueno la experiencia de su aparecer. ¡Gracias!